¡Gracias por ver el video! 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 Jesús Cristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio final, padeció y fue secundado, resucitó ante las hermías en unas escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para costar, y por su cuerpo, y su reino no tendrá bien. Creo en el Espíritu Santo, Señor y el Amor de Vida, que procede del Padre y del Espíritu, que con el Padre y el Espíritu recién la misma adoración y gloria, y que habló por los poderes. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Con piezo, que hay un solo organismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén.